La razón esencial de mi dedicación a la política hace 28 años y ahora mismo, ha sido siempre el intento de ofrecer a los ciudadanos cada vez más oportunidades para que puedan ejercer su libertad. Quiero un partido sin complejos, capaz de plantar cara a los que quieren que pidamos excusas por no ser de izquierdas, porque nosotros no tenemos que pedir excusas. Nosotros tomamos partido y actuamos para defender los derechos y las libertades de los ciudadanos. Y ya sabéis que aquí, en el Partido Popular de Madrid, solo conocemos un camino. Trabajar, trabajar y trabajar. ¿Cuál es nuestro lema? ¡Pico y pada! La salida de la crisis exige austeridad para que no falte lo que es fundamental. En las municipales, el partido fue la fuerza más votada en 147 municipios de la región. Y si hablamos de las elecciones autonómicas, hemos sido la fuerza más votada en 174 municipios de la región. Nunca podremos reconocer cómo se merece vuestro trabajo, vuestra ilusión y vuestro entusiasmo incondicional. Por eso, desde aquí, quiero daros las gracias a todos. Porque el Partido Popular es el partido de los ciudadanos que creen en la libertad, de los ciudadanos que están contentos y orgullosos de ser españoles. Tenéis detrás al Partido Popular de Madrid, que es una organización ejemplar, con una presidenta colosal. Eso es lo que es el Partido Popular de Madrid.